Ahora, también es importante destacar que el informe destaca que la región ha incrementado su atractivo para este tipo de inversión en los últimos años, sobre todo a partir del año 2000. ¿Por qué invertir en la agricultura? Bueno, hay varios factores que motivan la inversión en la agricultura. Muchos de estos ya se han mencionado. Las características propias del sector, por ejemplo, su menor sensibilidad a las fluctuaciones frente a los ciclos económicos y la importancia que tiene como motor de desarrollo y como elemento para reducir la pobreza. Preocupaciones de políticas públicas relacionadas con la promoción de la agricultura como motor del desarrollo. Y sobre todo, cambios estructurales que se han observado en la última década, el tema del incremento en la demanda de alimentos de los países emergentes, de grandes escasez de tierra y aguas, especialmente en algunas regiones, e iniciativas de producción de biocombustibles. En cuanto a América Latina, las razones no son muy diferentes. Valga destacar algunos aspectos que son tal vez específicos en el caso de América Latina o que valdría la pena fortalecer. Primero, considerar que América Latina es, junto con África, el continente con mayor disponibilidad de tierra para la expansión de la agricultura, tierra que no está excluyendo todo lo que sería tierra para servicios ambientales, por lo que entonces la región tiene un potencial importante para incrementar la producción agrícola, no solo para fines de seguridad alimentaria nacional, sino también para contribuir a la seguridad alimentaria global. Un segundo tema tiene que ver con la posibilidad de complementar la inversión pública en investigación y desarrollo, que durante las últimas décadas ha presentado un crecimiento muy lento, comparado con el crecimiento del valor agregado agrícola. Por ejemplo, entre el 91 y el 2006 creció en promedio anual o en promedio acumulativo anual al 0.7%, mientras que el valor agregado agrícola en ese mismo periodo en términos reales también aumentó a una tasa del 3%. Y, por supuesto, la oportunidad para realizar inversiones vinculadas al cambio climático, como ya se ha mencionado, tanto en los ámbitos de adaptación, sobre todo en el tema de adaptación, que es el tema central para muchas de nuestras economías, pero también en inversiones en sistemas productivos con una menor huella de carbono, que es un ámbito en donde el mercado está teniendo una expansión importante. Ahora, ¿qué se requiere para todo esto? Bueno, se requiere para que la contribución de la agricultura, el desarrollo, se pueda maximizar. Se requiere de marcos regulatorios claros y de políticas integradas, políticas que se complementen, además con adecuadas capacidades institucionales y de apoyo. Desde el punto de vista de la CEPAL, este tipo de desarrollos tienen que ser desarrollos inclusivos. Inclusivos, entonces, desde esa perspectiva, inclusivos en el sentido de incorporar a toda la población de que los beneficios del desarrollo lleguen a los más pobres. Entonces, en este caso, en el caso de la inversión privada en agricultura, emergen temas importantes tales como la necesidad, tal como se comentó hace un rato, de incrementar la inversión en infraestructura y en bienes públicos complementarios. Es muy importante para también la articulación de las políticas de investigación, desarrollo e innovación y de las políticas para el incremento de la competitividad y la facilitación del comercio. El vínculo con las estrategias nacionales de seguridad alimentaria. También, un tema importante que es la preocupación por los impactos sociales y ambientales de la inversión extranjera en la producción y la protección de los derechos de propiedad, así como reglas transparentes y consistentes para los inversionistas. En particular, es importante la posibilidad de que la inversión privada pueda complementar la inversión pública en temas de investigación y desarrollo, sobre todo en ámbitos que son importantes para la seguridad alimentaria. Todos conocemos que la inversión privada en investigación y desarrollo se enfoca fundamentalmente a cultivos comerciales, donde hay un mercado para las innovaciones, pero a partir de arreglos, partnerships público-privados, se podría potenciar la posibilidad de desarrollar innovaciones también que favorezcan a cultivos que son importantes para la seguridad alimentaria y a los pequeños productores. También podría fortalecerse a través de la inversión extranjera mecanismos para incluir a los productores en las cadenas globales de valor, como es el caso de la agricultura por contrato. Y finalmente, en general, también inversiones que promuevan vínculos entre las actividades agrícolas y no agrícolas en el ámbito rural. Muchas gracias. Eso es lo que tenía para decirles. Bueno, I'm sure we learned a lot there. I didn't know those figures that the rest of us are saying the investment is going down, but you found that the Eclat was saying it was going up. So, very, very, very interesting. So, we ought to have some good questions out of that at the end, Senor Rodriguez. Thank you.